¿En qué momento se perdió el rumbo en la televisión a su juicio, a su forma de entender esta televisión? Se fue perdiendo lentamente, pero yo creo que el momento decisivo es el de la dictadura. Ahí, no sé por qué hay un rechazo tan grande a la cultura, casi todos los personajes de la cultura tenían una tendencia o izquierdizante, pero por último no izquierdizante, pero antidictadura, como cualquier persona culta en el mundo tiene que oponerse a un régimen de fuerza. Y entonces hubo una gran resistencia, había listas negras en esa época. Hubo un momento cuando yo estaba en el canal 11 de la Universidad de Chile, que me llamó el decano o algo así, y me dijo que estaban pensando si yo aceptaría dirigir el canal 11 de la Universidad de Chile. Y yo le dije que sí, lo aceptaría con dos condiciones. ¿Qué año estamos hablando? Disculpe, don Patricio. Esto debe ser el año 80, 79, por ahí. Y yo le dije, mire, con dos condiciones. Una, que yo no despido a nadie, y dos, que en mi administración no existe la lista negra, para los actores, escritores, porque estaban en lista negra. Ni Sim Charim, por ejemplo, no podía aparecer. No me llamaron. Lo estamos llamando, le dije. Déjenos su teléfono. Claro, porque había una lista negra, en la cual caí yo, poco después, digamos, estaba yo en la lista negra. Me interesa llegar a ese momento de la dictadura, pero antes no puedo dejar de analizar esta paradoja, que usted participó en el primer noticiero del país, que es el primer plano. Hoy el programa ícono de la farándula se llama Primer Plano. Esos juegos que realiza la vida, finalmente. Ironías del destino. Bueno, ¿qué es lo que significa la farándula para Chile y para usted, en lo personal? Mira, para mí, por Dios, hay tanto que decir de esto. En primer lugar, la televisión ya está tan dispersa, hay tantos canales, ¿no? Entre cable y ahora anuncian esta cosa digital. Televisión digital. Que ya es muy difícil hablar con propiedad de algo consistente, porque la verdad es que son tantas las vertientes, que es imposible tomar una y decir, eso, dicho, en general, para mí, nuestra televisión peca más por lo que no hace que por lo que hace. Habrá por ahí, aquí o allá, un programa que parece objetable para una persona, o para ti, o para otro. Mire, esto no se debía hacer. Habrá cosas por ahí, conforme, que da al gusto de cada uno. El problema es lo que no hace. El problema es el papel que la televisión no juega en nuestro país, que ha empezado lentamente, y tal vez entrando por la ventana, con programas como este, no crea que te estoy haciendo un elogio, en que se ha empezado a conversar. Entonces la gente empieza a expresarse, y a través de lo que se expresa la gente, inevitablemente se tocan problemas que, siendo personales, tienen una proyección general. Pero el gran pecado de la televisión es ese. Yo no me explico cómo gente, como los políticos, o los industriales, que dicen tener una responsabilidad social, no pueden ponerse de acuerdo para tener un canal cultural en Chile. Y cuando yo digo cultural, no digo que haya que transmitir óperas, ni conciertos, porque eso es una tontería. La cultura no es eso. La cultura es la adaptación inteligente de un pueblo al medio que le toca desenvolverse y a su propia idiosincrasia. Entonces, un canal cultural tiene que tener de todo. Buen humor, buen teatro, buenas telenovelas. Te voy a poner un ejemplo de lo que entiendo yo por una televisión de servicio público. Cuando aquí se iba... perdón, más atrás. Cuando en Europa se cambiaron las monedas nacionales por el euro. Durante un año, las estaciones de televisión, que normalmente en cada país hay por lo menos una estatal, no gubernamental, estatal, al tipo BBC, durante un año le estuvieron explicando a la gente todas las noches, durante 5 o 10 minutos, cómo era esto del cambio. Qué se hacía con los depósitos, qué esto, qué lo otro, qué esto. Algo que es relativamente simple, porque tu moneda, digamos, en Francia, me parece que 10 francos iban a ser un euro, o 5 francos iban a ser un euro. No es tan complicado. Un año estuvieron explicándole. Aquí, cuando se cambió el sistema de transporte al Transantiago, se cambió el sistema de transporte de una ciudad de 6 millones de habitantes. Se cambiaron los recorridos, los paraderos, los sistemas de pago. ¿Cuántos programas hizo la televisión? Programas. Con preguntas del público, con diagramas, con explicación. ¿Cuántos hizo para explicarle a la población lo que venía? Cero, ni uno. Eso es lo que yo entiendo por una televisión de servicio público. No por transmitir, porque yo no sé cuál es el afán de desprestigiar la palabra cultura. Entonces, ah, claro, quieren transmitir ópera todo el día. Eso no es. Puede haber un canal especializado en ópera. Esa es otra cosa para la gente que le guste la ópera. Y damos fe de que la gente que quiere tener cultura en la televisión no está propiciando eso. No está propiciando largos conciertos de ópera de 4 horas. Quiere ciertos niveles mínimos de calidad, de los cuales no se baje nunca. Y el buen humor es un elemento cultural. Por supuesto. Mucho de lo que hace el Coco Legrand, por ejemplo, es humor cultural. Él analiza la sociedad chilena, la caricaturiza, te hace reír, pero está mostrando realidades, ¿no? Así que... Es un sociólogo al final. Sí, de verdad. Y eso es lo que yo veía, por ejemplo, en la BBC. La BBC era una maravilla. Uno llegaba a su casa ansioso a ver televisión porque te entretenías, pero además terminabas alimentado de diversos aspectos, ¿no? Bajo esa perspectiva, cuando usted vuelve, sé que me estoy saltando etapas, pero vamos a ir armando este puzzle como en las películas, de lado a lado. En 1990, 1991, cuando usted vuelve a trabajar a Televisión Nacional de Chile y estaba en El Mirador, posteriormente hizo OVNI, ¿se sintió ninguneado usted al momento de proponer programas de orden cultural? Mira, permíteme decir primero que nada algo que es muy necesario en nuestro país, porque se tiran las... Yo no me estoy quejando de nada. He tenido una vida espléndida. Viví en Europa como 10 años, conozco Alaska, conozco la Antártida, conozco San Petersburgo, en Rusia, en la India. Lo he pasado muy bien y he llegado a esta edad madura, con una buena situación económica, felizmente, a pesar de que empecé bastante difícil después de la muerte de mi padre. Así que yo no me estoy quejando, pero eso no me obliga a mentir. Yo tengo que decir la verdad. Yo siempre fui uno de los tres o cuatro o cinco animadores mejor pagados de Chile. Hasta que llegó la concertación. Yo había estado en la lista negra de la televisión, volvió a la democracia, al país, y me contrataron con un sueldo ínfimo para lo que ganan las estrellas de la televisión. Ahora, sabiendo lo que se gana en este país, la gran masa de la población jamás me quejaría del sueldo que tuve, porque era un excelente sueldo, pero era la tercera parte de lo que ganaban los que nunca dijeron nada y que se mantuvieron, etc. Lo entiendo, sí. O sea, la televisión... Guarda relación con un orgullo profesional, más que nada, más que comparaciones odiosas de dinero. Además que, digamos, con una cosa que no tiene sentido, porque ¿por qué la concertación quería pagarme a mí menos que a otro? Cuénteme eso que pasó una vez que se encontró con Carcuro. Ah, ¿qué? ¿En el patio, dices tú? ¿En el patio? Bueno, sí, una vez hablando en el patio con Carcuro, él me dijo, me miró y dijo, tú debes estar ganando, y me dijo una cifra, pero no chatoférica, pero potente, porque seguramente él, como casi toda la gente, pensaba, este se está haciendo pagar ahora, ¿verdad? Y hizo la franja de él, no, y ahora que llegaron ellos, ahí vamos cobrando. Y yo le dije lo que ganaba, que era la tercera parte de lo que él me dijo. Y literalmente se le abrió un poco la boca. Te están estafando, me dijo. Y a raíz de eso yo fui a... Porque yo, cuando volví a la televisión, llevaba siete años sin trabajar. Yo no sabía lo que se ganaba. Les dije, mire, pónganme ustedes un sueldo, porque yo no sé lo que se está ganando en televisión. Y entonces me pusieron un sueldo, que era la tercera parte de lo que ganaban mis iguales, si es que podemos llamar mis iguales, porque yo la verdad es que siempre estuve arriba. Don Patricio, qué grato haber podido conversar con usted, y más encima en el tenor que lo decíamos nosotros también en la pausa comercial, que era el estilo de nuestro programa largo y tendido, respecto a todas sus reflexiones de un iluso. Y además, considerando dos cosas. Una, que usted es muy reservado, y por lo general no da entrevistas, así que se lo agradezco mucho. Y además, ¿por qué hasta ahora usted está en el quinto sueño, por lo menos? Absolutamente. ¿A qué hora se acuesta, más o menos? Como a las nueve y media. Nueve y media de la noche. Sí. ¿Se queda dormido con las noticias? ¿Y eso que están tan divertidas? Justamente, a veces, cuando no puedo dormir, dejo el televisor con las noticias y es un somnífero, pero infalible. Don Patricio, permítame darle un abrazo por haber venido a nuestro programa. Un honor poder haberlo entrevistado. El agradecimiento es mío, ha sido muy grato, y hemos podido conversar, esplayarnos un poquito sobre usted. Muchas gracias a ti. Quedaron hartos temas pendientes, sí, pues. Sí. Tenemos que hacer una segunda patita. Bueno.